Estamos en el despacho número uno del Palacio de Presidencia, recibiendo a estos amigos del sindicato de camioneros. Somos del mismo sindicato. Yo soy camionero, autobusero. ¿Cómo están ustedes? De Argentina. Bueno, contento por ser decidido por usted, por decir la lucha que está dandole al pueblo olivariano, que está dando su dignidad, su trabajo. Y bueno, nosotros hemos hecho lo mismo hace cuatro años, peleando contra el mismo régimen de derecha, que representaba Macri. Bueno, lo hemos derrotado no solamente en las calles, sino a través de la zona. Así que nosotros, como trabajadores, es un privilegio estar y ver la realidad, ¿no? Que está la calle. Gente trabajando, resistiendo y no lo que nos muestra Clarín. Y el pueblo movilizado. No como nos muestra Clarín o Canal 3 en Argentina, como que Venezuela es un hecatombe, ¿no? Así que, bueno, un orgullo. Y saludos a todos los camioneros. Saludos a los trabajadores argentinos y a las trabajadoras. Muchas gracias, compañeros. Bien.